Hola que tal, los saluda Duxative para mostrarles que Minecraft han hecho ahora un trailer de Assassin's Creed, pero sería Assassin's Craft número 3 La verdad, está chévere, me estoy viendo el trailer, fue colgado en el canal de Machinima el día 16 de marzo Está chévere, está chévere, así que si no has visto este trailer de Minecraft, mezcla de Minecraft con Assassin's Creed Bueno, te voy a dejar un link en la descripción para que lo veas, ¿no? Porque está súper alucinante Así que mucha gente pensaba de repente, no, que toque lo que es una mierda No, no, está chévere, está chévere el trailer, así que yo me despido, fui Duxa Les dejo el link en la descripción para que vean Assassin's Craft Live favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima, saludos, chau Assassin's Craft, weón ¿Alguna porno de Minecraft alguna vez? Sería chistoso, weón